¡Uy! ¡Hola! Me habéis pillado, chicos. He estado aquí jugando con el personaje del cuento que os traigo hoy. Pero estamos decidiendo a qué jugar. No sabemos si a las muñecas, a los coches, a los piratas, a las princesas. Es que nos gusta todo. Oye, ¿y qué os parece si mientras nos decidimos, Pecas y yo, os cuento el cuento? ¿Sí? El cuento lo traigo aquí, en mi maleta de refuerzos. Aunque ya está un poquito desordenada. A muñecas, coches de policía, un pirata, una princesa. ¿Y el cuento? Ah, aquí. Aquí lo tengo. El cuento que os traigo hoy se titula Me llamo Pecas. Y su odora es Raquel Díaz Federal. No había hecho más que asomar su nariz al mundo. Cuando su padre exclamó, ¡Pero cuántas pecas traes puestas en esa naricilla! Desde entonces, Pecas se llama Pecas. Y si tiene otro nombre, nadie parece recordarlo. Antes de que Pecas llegara a la familia, ya lo habían hecho su hermana Lola y su hermano Lucas. Con Lola, comparte el color pardo de sus ojos, igualitos que los de su padre. Y con Lucas, Pecas comparte el color negro de su pelo indomable, heredado de su madre. Es tan indomable su pelo que su padre se empeña en peñárselo cada noche al salir de la bañera. Por eso Pecas se llega a salir del agua, porque tiene miedo de los tirones. Pues mañana vas a cortarte el pelo, protesta su padre. ¿Pero Pecas? No quiere cortárselo. Le gusta llevar el flequillo largo y resoplar hacia arriba para apartárselo de la frente. Además, no le gusta ir a la peluquería. Porque cada vez que va, el peluquero le dice siempre lo mismo. Tengo un corte de niña o un corte de niño. Pero es que hay cortes de niña y cortes de niño, pregunta Pecas. ¿Por qué? Y no espera respuesta. Porque no la hay. Pecas. Alguna vez espera ropa o zapatos, pero normalmente lleva todo lo que a sus hermanos se le queda pequeño. Y a veces en la escuela, escucha lo que dice, esos zapatos, esos zapatos son de niño y esas sudaderas de niña. Y entonces, Peca le pregunta, pero es que hay zapatillas de niños y sudaderas de niñas. ¿Por qué? Pero no espera la respuesta. ¿Por qué no la hay? A Pecas le encanta ir a la plaza a jugar al fútbol con su hermano Lucas. Pecas sonríe con una boca enorme cuando sorprende a sus amigos. ¡Qué fuerte le pegas a la pelota! Y Lucas, orgulloso, le guiña un ojo a Pecas. Pero cuando se descanse de correr, pues se sienta con su amiga Matilde para jugar con los cromos. Tiene una colección de cromos enorme. Y entonces, escucha, jugar al fútbol es de niños y jugar a los cromos de niñas. ¿Ah, sí? ¿Hay cromos de niños y cromos de niñas? Pregunta Pecas. Pero no espera la respuesta, porque no la hay. También le encanta pintar. Y lo mismo te pinta unas hadas, que te pinta animales salvajes o piratas con velenas enormes. Las hadas son de niñas y los piratas de niños. ¿Ah, sí? Pregunta Pecas. ¿Por qué? Y Pecas no espera la respuesta, porque no la hay. Mañana, mañana es el cumpleaños de su amigo Marcos. Así que Pecas y su padre han ido a buscarle un regalo. ¿Es un regalo para niño o para niña? Pregunta el dependiente. Verás, en este lado de aquí tengo las cosas de niñas. Las cocinitas, los patitos, las muñecas. Y aquí podrás encontrar las cosas de niños. Los piratas, las pistolas, los juegos de ciencia. ¿Ah, sí? ¿Hay juegos de niñas y juegos de niños? Pregunta Pecas. ¿Por qué? Pecas tira de la mano a su padre y se dirigen a la librería. Sin esperar la respuesta, porque no la hay. ¿Y qué puede ayudarte? Pecas explica que vos estás buscando un libro para alguien de su edad. Y entonces le pregunta. ¿Es para una niña o para un niño? Mira, en esta escantarilla de aquí tengo los cuentos de niñas. Cuentos de princesas, de cineritas, de atas. Y en esta escantarilla de aquí tengo los cuentos de niños. Cuentos de piratas, de aventureros, cuentos de exploradores, del espacio. Un momento. ¿Hay libros para niños y libros para niñas? ¿Por qué? Pregunta Pecas. ¿Y para qué traer una respuesta? Si no la hay. Pecas vuelve a casa con una gran decepción. ¡Mamá! Dice Pecas mientras se deja caer en el sofá. ¿Quién decide qué cosas son para niños y qué cosas son para niñas? Entonces, en ese momento, entra en el salón su hermana Lola. Viene suspirando. A Lola le gusta un niño de su clase. Se llama Mario. ¿Y por qué no se lo dices? Pregunta Pecas. ¡Ay, no, 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 no! Dice, asustada su hermana. No puedo preguntarle eso. Esas son cosas que los chicos le tienen que decir a las chicas. Pero es que hay cosas que los niños pueden decir y las niñas no. Pregunta Pecas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y Lola? Lola no puede responder porque no hay respuesta. ¿Mamá? Pregunta Pecas. ¿Por qué no me puede gustar a mí el azul y el rosa? ¿O jugar a la cocinita y a las carreras de coches? ¿Al fútbol y a las muñecas? ¿Y a los cromos y a los aventureros? Y sin esperar respuesta, Pecas salió de la sala rumbo a su pan y allí escribió una carta. En el cole nos explican el porqué de muchas cosas. Ayer mismo aprendimos que los objetos caen al suelo por la ley de la granidad y que el agua a 100 grados de temperatura hierve y se evapora. En casa nos enseñan otras cosas como, por ejemplo, que no se tienen que dar golpes en el suelo porque se molestan los vecinos y que la cama se tiene que hacer todos los días porque no se hace sola. Sin embargo, sin embargo, todo el mundo parece saber que hay cosas de chicas y cosas de chicos. Pero nadie sabe explicar por qué. Pecas y su madre deciden publicar la carta en internet. Se va a hablar muchísimo de ella. Todo el mundo la va a compartir en las redes sociales y va a tener cientos de me gusta, de amigos y de amigas. Pero nadie, nadie sabrá responder a la pregunta de Pecas. Pecas, porque nadie tiene la respuesta. O tal vez tú sepas por qué. Porque dicen que hay cosas de chicas y chicos. Solo te voy a decir una cosa. Colorín, colorado, Pecas y yo, la respuesta, no hemos enganchado. Te voy a decir una cosa. Para che PS4 LEVENTURA RO W gained GUSHI Gracias.